Esta fue la jornada 1 de la Champions. A pesar de que quedó 4-3, el Bayern le dio un repaso al Manchester United. ¿Qué hiciste, Onana? ¿Qué hiciste? Y el Galatasaray se lo empató en dos minutos el Copenhague 2-2. El Arsenal brilló 4-0 para derrotar al PSV de la mano de Odegaard y el Sevilla no pasó del empate contra el Lenz. ¡Vuelve Wilker! Napoli pasó un susto cuando le empataba al Braga al 84 a un tanto, pero un autogol de Niacaté les dio la victoria 1-2. Y el Real Madrid, siendo el Real Madrid, porque no hay emoción si no hay un tanto al 90 más 4 de Hey Jude Bellingham. La expulsión de Antonio Silva le dio un empujoncito al Salzburgo que sorprendió al Benfica en su casa 0-2. Y el Inter rescató un empate agónico contra la Real Sociedad 1-1. Fayanor derrotó al Celtic 2-0 e Iván Provedel se vistió de héroe para un empate con sabor a victoria para el Alasio contra el Atlético de Madrid 1-1. PSG derrotó 2-0 al Borussia Dortmund y Niu Castel empató en San Siro con Milan en la pronta vuelta de Sandro Tonali al club que lo vio crecer. Leipzig venció a Young Boys 2-0 y el Manchester City superó un susto cuando se adelantaba la Estrella Roja, pero al final anotaron 3 goles y todos fueron felices y comieron perdices. 3-1. Barcelona mostró cosas interesantes de la mano de Joao Félix para el 5-0 ante el Antwerp y el Porto pasó al Shakhtar 3-1, pero con gol del venezolano Kevin Kelsey, que es victoria para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!